Gracias por continuar junto al noticiero. Importantes mecanismos de diálogo bilateral se reafirmaron hoy durante el encuentro de los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Ollanta Humala de Perú. Cardenia Lizalde desde la localidad fronteriza de Arenillas nos da detalles de la actividad que contó con la participación de ministros de Estado y otras autoridades. Tenemos detalles. Cardenia. Buenas noches. Las iniciativas de integración y cooperación se consolidan en beneficio de las poblaciones. Hace pocos minutos concluyó el octavo gabinete binacional presidido por los mandatarios Rafael Correa y Ollanta Humala. Antes de informarles las conclusiones, revisemos parte de la jornada desarrollada aquí en el Cantón Arenillas, en la provincia de Loro. Con honores militares, el presidente de Perú, Ollanta Humala, fue recibido en el aeropuerto regional Santa Rosa. El acto de bienvenida estuvo encabezado por su homólogo ecuatoriano Rafael Correa. Posteriormente, los jefes de Estado cambiaron la ropa formal por algo más cómodo. Junto a sus comitivas, emprendieron un recorrido de 25 kilómetros a bordo de bicicletas. Luego se inició la ceremonia de apertura del octavo gabinete binacional en la ciudad fronteriza de Arenillas, en la provincia de El Oro. Atrás quedaron décadas de incomprensiones y recelos. Se acaban de cumplir 16 años de la firma de la paz. Solo hay que caminar juntos. Y de esa manera tengan ustedes la garantía que avanzaremos más lejos. Hace un año, el encuentro presidencial se cumplió en la ciudad de Piura, en Perú. Se lograron varios acuerdos en materia de infraestructura, defensa y salud. Hemos planificado la ciudad binacional, Guaquilla, Aguas Verdes. Sin embargo, en el último año en que se decidió, ni siquiera se han iniciado los estudios. Vamos a establecer responsables. Esta vez, el apoyo se mantiene para la región fronteriza. Sabemos, como lo vimos en el encuentro binacional pasado, que hubo una controversia con una empresa local. Y tenemos que resolver para que este proyecto, Puyangotundes, llegue en la práctica a beneficiar a nuestros pueblos. Con agua limpia. Rafael Correa aprovechó la oportunidad para solidarizarse con la familia de un militar peruano que perdió las piernas en labores de desminado. Por supuesto, es un trabajo de altísimo riesgo. Estas cosas son muy dolorosas y nuestro abrazo solidario a ese soldado peruano, hermano Miguel Travesano Méndez. En otro tema, Ollanda Humala aseguró que para una verdadera paz, falta trabajar en política social. Estamos trabajando juntos para llevar al Estado a la punta del cerro, donde hay gente y que en muchos casos se les pone la etiqueta de no contactados. Y eso hay que discutirlo. No tenemos el derecho de condenarlos a la pobreza. Hoy finalmente se suscribieron tres acuerdos. Uno sobre transferencia de personas condenadas en Perú y Ecuador para que reciban o cumplan su sentencia en los países de origen. Otro para la red de intercambio de experiencias y buenas prácticas de investigación en materia de discapacidad. Además, un memorándum de entendimiento para establecer la red de gestión binacional de áreas protegidas del sur de Ecuador y del norte de Perú. Así concluyó este encuentro presidencial. Nosotros nos despedimos desde el Cantón Arenillas en la provincia de Loro.